Tu movimiento es el mejor y lo sabes, tienes el primer lugar Tu sabes que me gusta mucho, el sabor de tus labios, bebé Pieles del color del oro, y con tus ojos verdes Me tienes, me haces entrar en calor con tu vestido rojo Mírate, que bien te ves, por esas piernas largas yo lo entrego todo Quiero tocarte, otra vez, otra vez Toda tú, eres perfecta mami, toda tú Insuperable me domina tu forma de caminar Me vuelves loco cuando bailas, así que ven a bailar conmigo Tócate, que bien te ves, así que ven a bailar conmigo Tócate, otra vez, otra vez Tú sabes que me gusta mucho, el sabor de tus labios, bebé Pieles del color del oro, y con tus ojos verdes Me tienes, me haces entrar en calor con tu vestido rojo Mírate, que bien te ves, por esas piernas largas yo lo entrego todo Quiero tocarte, otra vez, otra vez No te ves, no te ves, no te ves ¡No te ves, no te ves, no te ves! ¡No te ves, no te ves! ¡No te ves! ¡Gracias!